¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Lena! ¡Vamos, Lena! ¡Esa es mi polla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lena! ¡Vamos, Lena! ¡Vamos, Lena! ¡Eeeeh! ¡Bien, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás dipaseada, molda! Besame, besame ¿Y Denisse qué pasó? No sé, no pasó. ¡Vamos, Denisse! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Denisse! ¡Vamos! ¡Vamos, Denisse! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Dale luz! ¡Dale luz! ¡Vamos, Rivaluz! ¡Cambio de luz, Denisse! ¡Aplausos!